Buenas noches Diego, cuando San Lorenzo se clasificó a todos los finales te pregunté de 1 a 10, ¿cuánto habías sufrido? y me dijiste 11 hoy no te voy a poner a escala de valores, decime vos cuándo sufrí ¿de una 100? puede ser hace mucho, mucho porque una definición por final es a veces es complicado porque tal vez sin merecer te quedas con con el premio de la certificación y bueno, pero ese fútbol es así creo que esto va a quedar atrás y seguramente cuando estemos en las siguientes etapas vamos a recordar momentos como te quedan, momentos de la copa momentos de partidos, momentos duros como hoy pero todo me parece que nos va a hacer madurar, a enseñar y que nos muestra tal vez lo difícil que es la copa de los octavos udo, acompañarnos